Por ti me monto en el carro y meto 120 Si me dices que quieres de frente Me estás tentando, tú eres una serpiente Si quicaste, metiste en mi mente Por ti me voy en contra de la corriente No te quite la ropa sin ponerme los lentes Que quiero verte bien, ey Que quiero verte bien, ey Bajarle yo, nunca se me va a ocurrir Bad Bunny en una pista, un bugete en un carril Te sale el sol y no quiero dormir Me ves cool y yo tiro cien mil Tu cumpleaños, tú eres pero yo te quiero abrir Ven, que te voy a hacer venir A la casa en PR o la de Beli Hill Por si me llaman los Lakers pa' dirigir Porque saben que aquí siempre coronamos Invicto, nunca perdemos La baby es piquetúa, por eso roncamos En la G-Wagon siempre prendemos Fuck you, ey A todo el mundo le pichamos Porque nadie sabe lo que tenemos Y lo rico que se siente cuando chingamos Después a la normalidad volvemos Sin decir no te dejamos Pues dime más con el carro y meto 120 Me estás tentando, te haré una serpiente Chiquita, te metiste en mi mente Chiquita, te metiste en mi mente